¡Suscríbete! 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 Mirá, esa también puede ser una lectura, otra que tal vez también en mí estaba presente, es a veces algo que está más en el afuera, en esas cosas que a veces no se conocen o no llega la información porque simplemente están como encapsuladas y como ocultas por diferentes factores sociales también, ¿viste? La verdad que si me preguntás y un poco el alma salió de ahí, de la canción, de esas cosas que siempre existieron pero que no se mostraron por diferentes situaciones, pero que existieron, que formaron parte pero que están como a las sombras. Y bueno, eso fue. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención de esta etapa, Hanna, bueno, tantos años conociéndonos, haciendo notas por ahí en festivales, con discos que han salido, y me encantó ver la propuesta de que está tu hermana también metida en esto, ¿no? Andrea, veía ahí la foto, porque bueno, yo siempre cuento la historia, yo tengo una hermana gemela también. ¡Ay, sí, sí, sí! Lo hemos hablado en algún momento. Lo hemos hablado, por eso. Y en su momento hablábamos de tu hermana Melliza, ¿no? Y de repente incorporarla también a este proyecto me parece único, ¿no? Mira, yo con André vengo tocando desde siempre, ¿eh? Ella es este... bueno, mi... Claro, está más visible por ahí ahora. La función de la banda es... La función es, digamos... Es baterista. Una genial baterista. Siempre digo que si no fuese mi hermana igual la iría a buscar para que toque conmigo. Pero como siempre mis proyectos fueron mutando, mutando también por la sonoridad, que yo, bueno, casi caprichosamente me encanta como experimentar diferentes sonoridades en mis discos. Y siempre estuvo mi hermana. Siempre estamos juntas en la vida también. Sabés que vivimos a dos cuerdas de diferencia, nos amamos con locura. Y siempre sabemos que vamos a estar una con la otra. Y somos muy felices arriba de un escenario. Y en este momento este proyecto también como que es como más minimarista, inclusive. Igual todavía no sé porque en este, digamos, en esta pandemia nunca salía a tocar. He hecho cosas así más por streaming, pero muy poquitas, muy poquitas. Algunas invitaciones. Así que, bueno, con las canciones nuevas tendríamos que ver ahora el formato. Pero sí, es un gran amor, mi hermana. Sí, bueno, me parece, da luz, viste, cuando uno hace cosas que ama con gente que ama, me parece que como que sale angelado todo el proyecto. Sí, está. Y la veía ahí, chusmeaba un poquito tu Instagram y veía ahí la foto abrazada de las dos y nada. Y rabia, amor, esa foto, sí, hermoso, hermosa. Sí, es bueno. Hanna, bueno, contanos un poquito, hacemos un resumen de esto de transitar la pandemia, de generar nuevas canciones y ahora que dan justamente, se dan a mostrar, ¿no? No salen a la luz y que nosotros tenemos la posibilidad de conocer todo lo que sucedía en ese tiempo que decís vos que estuviste guardada. Sí, justamente a mí la pandemia, ante, bueno, una situación tan extrema y sin tanta posibilidad de elección, tuve la suerte, de la cual siempre me siento afortunada, de que la creatividad o las ideas no me faltaron. Entonces, eso lo agradezco porque a veces puedes tener blancos o otros momentos, pero la verdad que fue un gran trabajo, digo trabajo porque para mí el trabajo igual siempre es hermoso cuando uno hace lo que quiere y le gusta sobre todo, pero es algo con la cual yo me levantaba y así como podía componer canciones, también me dediqué a escribir un libro que terminé también en pandemia, preparé unas obras y estuve pensando unas obras que actualmente ahora estoy, acabo de inaugurar hace dos días y estoy mostrando, o sea, fue como una gran explosión afortunadamente muy creativa, que fue un gran refugio, ¿no? Para mí. Y ahora que las cosas se han ido acomodando, tengo la posibilidad de exhibirlas y de mostrarlas. ¿Y el libro es autobiográfico, es más novelas? Ah, no, el libro es porque yo en los últimos años estuve haciendo una investigación acerca de la música proveniente en el campo del arte, o sea, descubrí que había muchos artistas visuales de gran, gran trayectoria, que digamos, muestran o venden sus obras a nivel internacional y argentinos, y que realmente tenían proyectos musicales, entonces hice una investigación, te digo así, en los años 60 hasta la actualidad, discos que se han editado en sellos importantes, también te dio tipo Columbia Records en su momento. Me acuerdo que estuvimos hablando y de hecho que vos dijiste que ibas a fundar un sello, ¿no? Para poder editar música hecha por artistas visuales. Ah, lo hice, lo hice. Habíamos hablado de eso y habíamos dicho... Claro, lo fundé y ya va a haber más de 20 lanzamientos. Ah, bueno. Todos son música exclusiva por artistas visuales. El proyecto se llama Otras Formas. Y fue también como parte de mi obra, entonces como el proyecto se llama Otras Formas también tuvo muchas formas, y esa forma fue, primero hice un primer compilado que se presentó en el Museo de Arte Moderno, que reuní las primeras canciones que había encontrado en un disco llamado Otras Formas, está todo en las plataformas digitales si lo quieren escuchar, ese se llama Otras Formas, bueno hice el volumen 1, luego el volumen 2, el volumen 3, que fue Otras Formas, y después también, bueno, edité discos, solistas, quiero decir, después de ese primer compilado fundé este sello que te contaba, también llamado Otras Formas, y después me di cuenta que era tan rica toda esta investigación que no se había contado anteriormente, que dije, esto tiene que haber un registro claro. Y bueno, ahí entonces empecé a escribirlo, y me llevó, te digo, está todo en base, son crónicas culturales basadas en entrevistas que hice desde el 2017, y ahora, bueno, estoy ya en charlas con editorial para editarlo, que yo ya cantura, supongo, que va a ser para principios del año que viene. Qué bueno eso, Jara, porque bueno, cuando hablábamos, me acuerdo, en la otra oportunidad hablábamos, ¿no?, de lo maravilloso de poder justamente meterse en la música de artistas visuales, algo que por ahí la mayoría no entiende de qué se trata, y poder explicarlo también en un libro, ¿no?, y poder ver todo tu análisis y estudio que hiciste, como decís vos, desde aquella década, ¿no?, del 60, ahí arrancaste, viendo todo ese proceso, ese, ¿no?, ¿cómo decirlo?, crecimiento que tuvo la música desde ahí, con un ámbito totalmente por ahí desconocido para muchos. Sí, y te digo igual que a veces es más simple de lo que parece, porque en realidad se celebra la libertad de poder hacer lo que uno le plazca, es decir, sobre todo, bueno, en esas épocas por ahí, inclusive, había como pensamientos mucho más conservadores, que en la actualidad ya no, o sea, es mucho más, es ahora natural ver un artista que es vicio y un artista que es músico también. digamos, qué sé yo, yo siempre admiré tipo artistas como Lori Anderson o Jojo Ono, o no sé cómo decirte, que son músicas mujeres que siempre se han movido en el mundo de las artes y en lo musical con naturalidad, y bueno, puedo enumerar a una gran cantidad. Bueno, lo que yo hice ahora fue como, justamente, como un zoom en los argentinos. No, te encontrás con sorpresas como, por ejemplo, un disco de Jorge de la Vega que salió en el 68 y que tanto Fito Paez, Andrés Calamaro, Daniel Melingo lo tienen como un disco de culto, o sea, de hecho, Calamaro tiene una canción que se llama Serpientes en Almíbar, que es como un guiño a un tema de Jorge de la Vega que se llamó Diamantes en Almíbar, y creo que hasta inclusive Calamaro tuvo un programa de radio que musicalizaba, que llamó La Hora de los Magos, que también es un título de una canción de Jorge de la Vega. Digamos, hay que siempre investigar, ¿viste? Tiene que ver con destaparte, o sea, fíjate como que de alguna manera... Todo está relacionado. Todo está relacionado, ¿viste? Esto que te cuento de darle visibilidad a un montón de música que estaba como muy subterránea, hasta para el propio campo del mundo del arte. Bueno, saco el libro, escribo esta canción, para mí es también la libertad que yo pregono con mi propia existencia, la que también quiero que esté a mi alrededor. Qué lindo. Jana, te comprometo, cuando salga el libro, estaría bueno poder hablar de vuelta y así como profundizar un poquito más en estas parlitas, por ejemplo, que me contaste, me parece súper interesante y que los oyentes están del otro lado. Ah, sí, te vas a re divertir. También les va a gustar mucho, sí, conocer, así que te propongo que cuando salga, charlemos de vuelta, dale. Sí, total. De hecho, recién, bueno, escuchaba a Charlie García y Charlie está en el libro porque también descubrió al grupo Las Baby Spuits que, bueno, de alguna forma las encontró en una exhibición y después las llevó a tocar con él en el teatro, que está Vivitelas ahí, Fabián Acantilo, era muy performático. Bueno, mucho para juntar. Pero ahora tenemos ganas de escuchar esta nueva canción y estamos todos ansiosos, todos acá tratando de desinferrar un poquito más de la letra de esta parte, ¿no? Queremos escucharla, pero qué mejor que la presentes vos. Vos sabés que esto es el Mega Delivery donde programa durante cinco horas, la gente elige las canciones que tiene ganas de escuchar y siempre hacemos que las presenten ellos mismos. Así que te propongo, Jana, si te parece que presentes un poquito la canción, nos hagas una especie de preámbulo de este nuevo tema tuyo para que podamos disfrutarlo, ¿te parece? Me encanta. Bueno, soy Jana y aquí los dejo escuchando de esta parte. Placer hablar con vos y prontito entonces tendremos ahí como una nueva comunicación. Dale. Besos. Besos, Jana. Placer.